Estás escuchando a Héctor Qué bueno que sigue usted con nosotros aquí en Enfoque Informativo, vamos ahora a una charla con el diputado local Seferino Gómez Valdovinos, diputado local por el distrito nueve de Acapulco, desde luego del partido Morena, y bueno pues bienvenido Seferino, ¿Cómo estás? Muy bien. Dicen los chavos, un buen que no te veía, ¿Todo bien? Ya tiene un rato que no nos veíamos porque se nos vino mucho trabajo en estos momentos difíciles por los que estamos atravesando, algunos les bajó la chamba, pero algunos se nos triplicó, pero ahí vamos con a todo galope y con muchas ganas además pues avanzando cada día más acelerando las dinámicas de trabajo. A ver, tú dices algo importante, en este momento de esta pandemia que literalmente nos vino a cambiar la vida ya desde hace casi casi más de más de tres meses, o sea, realmente tres meses y medio. Ya vamos para el cuarto mes. Así es. Y desde luego que la parte política muchas veces unos ya se mantienen en su casita guardaditos. Así es. Sin ningún problema, cobrando su salario, otros trabajando con esa responsabilidad social que se tiene pues obviamente para con todos los sectores para buscar que obviamente esto se siga manteniendo a flote, es el caso de de tu trabajo que hemos visto que ha seguido pues literalmente chambeando con, te hemos visto con transportistas, te hemos visto con obviamente con gente desprotegida en lugares donde sigues entregando. Prestadores de servicios. Prestadores de servicios turísticos, con todos. ¿Cómo es, cómo ha sido para ti este momento de crisis? Digamos, tú lo dices claro, chambeando y triplicando. Pues para los políticos que tenemos compromiso y responsabilidad social en momentos de emergencias tenemos que salir a dar la cara a la trinchera y en ese sentido por supuesto que no había que pensarlo mucho. Desde luego que esta situación difícil por la que atraviesa nuestro país y nuestro bello puerto de Acapulco pues nos agarró totalmente desprevenidos y la verdad es de que se generaron muchos trastabilleos desde mi muy particular punto de vista de los tres niveles de gobierno pero asimismo también de la sociedad. Fue algo que pues nos dejó a todos desconcertados pero que bueno afortunadamente sobre la marcha se fueron sincronizando estrategias, buenas ideas y acuerdos de trabajo de los tres niveles de gobierno que yo yo lo reconozco porque haciendo un resumen y un análisis en lo particular creo que lo han manejado mucho mejor que en algunos otros estados aquí en nuestro querido estado de de Guerrero. En ese sentido por supuesto que a partir de las disposiciones federales muy atinadas por supuesto sobre todo las que impuso la Secretaría de Salud Federal en materia de que había que confinarnos a a nuestras casas por el otro lado también el cierre de las playas por supuesto en el propósito de 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 trazar una ruta de prevención para evitar pues un un contagio desproporcionado y que en algún momento dado se fueran a rebasar las posibilidades de de hacerle frente o darle atención porque también debo decirte que Guerrero desde hace años ha caído a a un déficit importante que rebasa el 50 por ciento en materia de infraestructura hospitalaria y dada una situación tan difícil tan complicada en materia de salud pues era muy riesgoso muy complicado pero además muy previsible que en cualquier momento pues podríamos tener los hoteles al 100 por ciento si tenemos déficit en en infraestructura hospitalaria por supuesto que era muy muy previsible que en muy corto tiempo íbamos a tener este probablemente inclusive rebasados pero bueno afortunadamente no fue el caso creo que los tres niveles de gobierno se se pusieron de acuerdo en ese sentido pero además también la otra parte que vino a afectar muy fuerte muy fuerte y que en algún momento dado pues tampoco no había que que correr el riesgo de que fuéramos fuéramos a no fuéramos a tener una equis cantidad de muertes en por el tema de salud y otra cantidad importante por una situación que se tratar en materia de de hambruna porque también el hecho de que se cierren las playas digo atinada a la decisión pero por supuesto también muy riesgosa y un y y también que nos quede claro que impactó muy fuerte en la parte laboral en ese sentido pues a la gente se le agarró desprevenida de un día para otro le dicen a partir de hoy ya no tienes trabajo y y cómo lo vas a hacer si te están pidiendo aparte de todo que te resguardes en tu en tu casa como el quédate en casa pues si quédate en casa efectivamente pues si quédate en casa pero cuál es la solución económica porque tú tienes que llevar el alimento a tu familia tú tienes que buscar la manera de pues mantener tu estatus de vida que muchas veces la gran mayoría pues ni siquiera tiene económicamente entonces tiene que buscarle rascarle ese frío desde luego si efectivamente estando en casa te da hambre y le va a dar hambre a todos tus hijos yo me queda muy claro que con el hambre no se puede jugar con el hambre es un tema complicado te pega inclusive sobre todo si eres jefe de familia te pega en la parte moral te genera inclusive una crisis emocional porque llegas a a a tu casa y seguramente si no tienes el recurso para la canasta básica y tus hijos te exigen y si no lo tienes pues la verdad es de que entras a a a una crisis emocional tremenda en ese sentido la verdad es de que muchos de los que nos ha tocado pasar por situaciones complicadas yo he dicho que por suerte yo creo que por suerte porque mucho me ha ayudado la cigüeña me fue a dejar a a a un terreno hembreña he dicho donde se sabe lo que es amar a dios no en tierra de indios pero donde si a veces se come y a veces no cuando se puede y cuando no nos aguantamos entonces en ese sentido la verdad es de que no me costó absolutamente ningún trabajo meterme a los zapatos de toda esa gente que se quedó sin empleo sin posibilidad de tener el alimento en algún momento propuse que después de una emergencia lo primero que hay que llevarle al damnificado son los alimentos máximo que se trata de de un asunto de salud y que se requiere que tengan el sistema inmunológico fortalecido pero como lo vas a fortalecer si no tienes ni siquiera los alimentos alimentos en ese sentido digo yo pues decirle que te vayas a tu casa pero sin resolverte el tema de la canasta básica pues es como pegar un grito muy grande pero en el desierto entonces la verdad es de que yo puse sobre la mesa el tema de los comedores comunitarios no hubo mucho eco lo vieron inviable se manifestó que era una puerta que difícil iba se iba a poder cerrar después sin embargo yo dije no lo voy a a pensar tanto tengo que tomar la decisión ya porque es un problema grave que hay que atenderlo de manera urgente y un día dije voy a hacer como lo que dijo este josé martí que no hay mejor forma de decir las cosas que hacerlas y un día en paralelo tomamos la decisión y se abrieron siete comedores siete en el mismo día posteriormente seguimos abriendo otros hasta llegar a diez más otros dos itinerantes y por supuesto que fue una una iniciativa que tuvo mucho éxito los comedores inmediatamente se empezaron a llenar y digo para muestra un botón hay algo que dicen que cuando una estrategia se copia es porque tuvo éxito y cuando no la copian y la critican es que todavía no han encontrado la forma de copiarla entonces creo que fue una muy buena iniciativa buena estrategia que yo aplaudo y celebro que afortunadamente se sumó a esa iniciativa el ayuntamiento de acapulco así mismo también el gobierno del estado y la verdad es de que finalmente el objetivo era que le pudiéramos llevar el alimento a mucha gente que quedó en la incertidumbre laboral y financiera pero además al mismo tiempo le llevas el alimento a una a un sector social invisible que nadie los ve que no los ven que nadie los ve pero además una cosa se brino a ver ya gobierno estatal gobierno municipal ya quitaron sus comedores si excepción de los que ya tenían me dicen en el ayuntamiento de por si los fijos así es entonces en tu caso si es yo sigo la verdad es de que no puedo echarmele para atrás no me le puedo rajar al pueblo de 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 acapulco me aterrizo en términos de que yo sé que ya estamos en el en el semáforo naranja pero también con las aclaraciones de que la iniciativa privada en materia de de turística solamente van a poder trabajar al treinta por ciento y entonces yo creo que la lógica básica común o elemental o por sentido común eso indicaría que no se va a recuperar el número de empleos que se perdió va a ser seguramente paulatina pero muy muy poco a poco y qué va a pasar con toda esa gente con todos esos porcentajes altísimos que se quedan sin 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 trabajo pues van a seguir ellos en la misma situación difícil y complicada porque si si algunos pudieron ahorrar algunos centavos pues se los gastaron a lo mejor en las primeras tres semanas pero ya vamos llegando a los tres meses y medio mira hay sectores que yo no me imaginé que que fueran a a entrar en esos pero en esos problemas problemas difíciles en materia económica y que les pegó estoy hablándote inclusive gente que se supone que es de media clase también ya se les acabaron los ahorros pero por supuesto que sí entonces el tema pinta para difícil digo no lo quisiéramos decir para que no ahora sí que para no preocupar o estresar más a la a la sociedad pero también yo creo que vale la pena no mentirle a la gente no hay que engañarla es mejor a veces decir las realidades aunque sean crudas o lo que no quisiera escuchar la gente yo un día me encontré en como en dos o tres comedores luego luego en el arranque filas de taxistas como de 30 40 hasta me quedó sorprendido caray creo que me vienen a hacer una manifestación y de qué se trataba de muchos taxistas que me decían que ya habían dado más de 20 vueltas ruleteando y a lo mucho habían conseguido para unas galletas y una coca y pues más me 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 preocupé digo el tema pinta para muy grave para muy grave o sea pegó en prácticamente todos los sectores en ese sentido la verdad es de que inmediatamente entramos a comunicación con los líderes y con los meros trabajadores del volante nos organizamos y tomamos acuerdos llegamos a al acuerdo de que íbamos a buscar alguna estrategia algún mecanismo para para apoyar a ese sector que también salió muy golpeado el sector de transporte hay alrededor de 20 mil taxistas aquí en acapulco imagínate nada más me he reunido en este momento como con 5 mil o sea faltan todavía muchísimos entonces la situación no es así muy sencilla establecimos acuerdos algunos me dijeron que a veces se les imposibilita trabajar para porque no tienen ni siquiera 100 pesos o 200 para la gasolina hicimos el acuerdo a muchos a muchos muchos les apoyé con con gasolina otros me dijeron queremos este insumos alimenticios se han repartido miles de despensas al sector transporte o sea a los trabajadores del volante pues qué bueno que nos anuncias todo esto porque al final seferino pues dentro de todo esto siempre he dicho y lo sigo pensando para poder lograr un objetivo es con hechos así es trabajo es con resultados la gente afortunadamente pues ya no es tonta eso lo tengo que reconocer hoy la visión de la gente cambia y cambia inmediatamente hay quienes incluso pueden hacer lo mismo que tú estás haciendo pero lo están haciendo en un plan buscando votos o situaciones que los volteen a ver en tu caso como tú bien lo dices pues no estás en competencia económica ni con el ayuntamiento ni con el gobierno del estado pero al final tú estás buscando que el sector que efectivamente menos tiene es el que realmente no queda desprotegido digamos los invisibles como tú bien los llamas así es aquellos personas aquellas personas que existen y que les dicen quédate en casa pero y y sus casas son cuatro horcones con lámina de cartón y tantán entonces cómo te puedes quedar en casa cuando ves a tus hijos cuando ves a tu esposa cuando ves a tu madre o lo que sea pues realmente en situación de riesgo por no tener ni siquiera lo más previsible que es la alimentación ojalá y lo sigas haciendo de verdad amigo te lo digo con franqueza esta responsabilidad que se tiene a veces de abrir un micrófono y de buscar que efectivamente los políticos entiendan el trabajo que tienen que hacer y desarrollar ante la ciudadanía es algo que tú dices hablarles con la verdad tan simple como eso hablarles con la verdad y creo que la gente te puede entender más algo que quieras agregar pues nada más decirte que si efectivamente avisó el por parte del ejecutivo estatal que se cerraban los comedores por parte del ayuntamiento también sin embargo como como diputado por supuesto que también he dicho que abordaría este importante cargo con alto sentido de responsabilidad en ese sentido es hice un exhorto al ejecutivo estatal para que de la partida o más bien para que del ajuste financiero que se hizo para hacerle frente al COVID precisamente se apartara algún recurso para la instalación de comedores emergentes durante toda la temporada de la pandemia pero previendo la situación también en materia económica financiera la la iniciativa por supuesto también plantea la instalación de comedores comunitarios de manera definitiva o sea pues fijos ya 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 de manera definitiva pero además además vale la pena aclarar que no es algo nuevo no es descubrir el hilo negro ni el agua tibia porque ya existían comedores se quitaron si se quitaron se quitaron porque tampoco sabíamos que íbamos a encontrarnos con esta situación tan complicada en materia de salud laboral y financiera que es lo que hay que hacer es reabrirlos y echarlos a andar nuevamente entonces no es un presupuesto no tenemos que volver a calcular el presupuesto porque es algo que ya se tenía pero además también ya se contaba con los lineamientos ya se contaban con las reglas de operación entonces creo que no va a haber mayor conflicto para que se vuelvan a reactivar y echar a andar todos esos comedores de manera definitiva al menos mientras no se vislumbre o se vea de manera muy clara la recuperación económica en nuestro estado pues estaremos pendientes como siempre seferino gómez valdovinos de tu andar de tu trabajo y de tu responsabilidad que tienes como diputado local de este distrito nueve por acapulco y que desde luego pues ahí te encargamos a los que menos tienen eso es algo que sabes perfectamente que siempre lo vamos a hacer seferino lo vamos a hacer una charla más adelante lo vamos a hacer con mucho gusto de antemano te agradezco que nos permitas informar a todo el pueblo de guerrero y de acapulco pues de todas nuestras actividades que estamos llevando a cabo precisamente en esta época de pandemia y que en lo particular he abordado esta responsabilidad con mucho compromiso con mucho cariño porque además quiero que les quede claro que como servidor o representante popular si tengo el compromiso pero además quiero ayudarle a mi pueblo que es lo que debe hacer así es bien seferino gómez valdovinos con mucha responsabilidad como siempre ahora señoras y señores gracias por esta charla vamos ahora a la capital del estado chilpa